Vaya, vaya. Pero, ¿qué ven mis ojos? ¿No son estas la espada y el escudo de la leyenda? Pero están sucios y mugrientos. No pueden ser los auténticos. Me da un reposición de imaginar tocarlos con mis bellas manos. Ah, ¿eh? ¿Han cogido las espadas? ¡Eso, tal eso! Ahora mismo acabamos de devolverlos a su sitio. Chitón, niño. Tan solo hemos recogido chatarra, que estaba tirada en medio del bosque. Sí, efectivamente. Si tienes alguna queja, será mejor que tengas alguna prueba. Y... y refu... y re... no sé qué... de qué está la basura. No nos pertenece. Pero eso... eso es imposible. Soy muy importante para los ancianos y San Jacenta. Devolverlos ahora mismo. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué impermitente es la plebe! Vamos a tener que enseñaros a respetar a la realeza mediante un combatito. Os vamos a dar la lección que el examen será doble. Y eso significa... Soy el dan Dargo. Te consideré el honor de ser tu por... Mi infinito. Ok. Dargo. El entrenador Dargo te desafía. Sierfet. Volador lucha. ¡Hala! Tiene cuatro pokémons este, amigo. 60 o Dios y... ¡Muy frutísima! En serio. Es de... Que me falta revisar algo. Sí, el Fetch... No... No me dice sexo. O sea, no. Mi Dreadnought tampoco está curado Pobre Pobre Dreadnought, en serio Vamos Morpeco, bonito Tú puedes Asaltos de laquis, eso Morpeco Crítico y todo Batman, sálvame Batman, sálvame, por favor Batman, sálvame, por favor Es que estoy en graves problemas, o sea Este está a mitad de vida Dilo a Levaldo Niglio y no lo falle Sí, gracias Tufas, trufas, Dios mío Hola, de esas altos, ¿será qué tipo es? Morpeco no va la experiencia, qué triste Palinks, lucha Este es cuadro rápido Ay, Dios mío ¿Qué tipo será asalto estelar? Lo que sé Y si este Si este palo es más desesperado, que sé Lo que creo, en serio Vamos a seguir darle cabezazos ¿Vas a ser o psicocortes? No, psicocortes No Me da cuerno Esto es daño normal Pero meten buen Pero vamos Grillo mágico No me la voy a jugar con cabezazos, ¿eh? Porque luego me la traigo Bien, rápida, sesenta y dos Bronson Esto es para Sindelix nuevamente Vamos, Sindelix, boqueño Lo va a tirar tuño fuego de una vez Sí, tuño fuego Ya, listo Toma ya, Sindelix Sesenta y siete, Sindelix Dreadnought, sesenta y cuatro Clink, Clank Dreadnought